Hay que saber, leer las cifras de Ecopetrol, Paola, Aurelio, amigos, todos los que conocen en detalle y entienden la economía. Los que no entendemos tanto, hemos tenido que hacer un esfuerzo para no quedarnos con titulares o solamente con cifras. Sí, porque si nos quedamos solamente con las utilidades, estaremos pensando, pues, básicamente que el año va para abajo Ecopetrol. Fue muy malo para Ecopetrol y entiendo y veo, Luis Ernesto, pues, al menos lo contrario, le fue muy bien al gobierno, las transferencias fueron históricas, 58 billones transfirió Ecopetrol el año pasado al Estado colombiano. Sí, y aumentó la producción. Es que lo preocupante, Ricardo, hubiera sido que se disminuyera la producción y que por esa vía hubiera sido la caída de la utilidad. Pero aquí nos lo explicó muy bien el presidente Ecopetrol. ¿Por qué cae la utilidad? Primero, que a pesar de que suba la producción, se produjo y se vendió más petróleo al mundo y se consumió en Colombia, hubo, primero, una caída del 17% de los precios del crudo. Eso no depende de Colombia ni de Ecopetrol. Segundo, hubo un aumento en las tasas de interés y los costos de la inflación, que también le pega, obviamente, pues, porque Ecopetrol tiene muchos créditos internacionales. Y el elemento que quizá, y eso es lo que explica realmente la caída en las utilidades, es que hubo una reforma tributaria en la cual no se podían deducir las regalías, pero esa plata al final sale de un bolsillo y entra al otro. Recordemos que Ecopetrol hubiera podido darle esa plata al Estado colombiano, esos 58 billones de pesos, vía utilidades, pero no se la da vía utilidades a los colombianos, sino se la da vía el pago, digamos, este nuevo impuesto que implica la no deducibilidad de las regalías. Entonces, en realidad, las cifras de Ecopetrol no son malas, si se mira desde el punto de vista de producción. Pero ¿sabe qué me queda a mí, Ricardo? Una conclusión, y es que los anuncios sobre que conmocionaron tanto el mundo de los hidrocarburos al comienzo del gobierno Petro, los anuncios que se iba a acabar la exploración, que no se iban a hacer nuevos contratos de exploración, etcétera, terminó únicamente siendo un anuncio para la tribuna internacional. Aquí no lo dijo el presidente Ecopetrol, sigue la exploración. Y cuando llegue el nuevo gobierno en dos años, no tengamos duda que va a entregar nuevos contratos de exploración. Entonces, todo ese ruido sirvió para una única cosa, y fue para que los inversionistas internacionales se asustaran, por lo que lo que exhibimos, Ricardo, es que hay una baja en la inversión de todas las nuevas exploraciones. Entonces, así como el presidente Gustavo Petro y el presidente Ecopetrol Roa celebran que Ecopetrol haya tenido una altísima producción, celebran que se haya extraído mucho petróleo del subsuelo y se haya refinado, se haya consumido, se haya vendido, y dicen que son cifras históricas, pues yo no entiendo realmente esa contradicción. Entonces, ¿para qué carajos maltratar a los inversionistas y las expectativas? Sí. No, uno no puede pelear con las reservas, con los datos puros y duros. Las reservas de Ecopetrol cayeron, pasaron de 2.011 millones de barriles de petróleo a 1.883 millones, lo que implica una caída en un año de las reservas. Ya no tenemos reservas para 8 años y medio, sino para 7.6 años de producción al ritmo actual. Yo creo que con eso uno no puede pelear. Pero estas cifras, ¿sabe qué pasa, Ricardo? Son un poco como las de empleo. Que usted puede mirar el vaso medio lleno o mirar el vaso medio vacío. Efectivamente, pues sí, nos dice el doctor Ricardo Roa, tuvieron muy buenos niveles de producción, tuvieron muy buenos niveles de volúmenes de crudo, las refinerías cargaron 420.000 barriles al día. Eso estuvo bien. Sin embargo, efectivamente, tampoco se puede negar. Hay caída en las reservas, hay caída en los ingresos del 10% y hay caída en las ganancias del 42%. Cierto, también de eso. Hay un efecto importante vía precios del petróleo, que pasó de 99.82 dólares en promedio de un año para el otro. Y también está el efecto de la reforma tributaria, que nos decía él que si se limpiaba esa no deducibilidad de las regalías, pues era un efecto de 1.7 billones de pesos, mucha plata. Pero entonces, ¿qué tenemos? Tenemos aquí un hecho real y es que efectivamente se están disminuyendo las reservas de Ecopetrol. Seguramente van a seguir buscando campos costa afuera, lo seguirán haciendo en el mar, cerca de la Guajira. Pero Paola... Pero falta, falta encontrar, es que ¿dónde hay más reservas? No tenemos... ¿Quieren aumentar el número de reservas cambiando la metodología con la que se define que es una reserva? Para disminuir de 12 años a 7 años lo que se necesita para considerar el petróleo como reserva aprobada. ¡Acabamos! Muy en línea con lo que ha pasado en otras áreas del gobierno, Aurelio. Relajar requisitos, bajar requisitos para que todo case y concuerde, Aurelio. 7.48 minutos. Acabamos de escuchar un desmantelamiento de Ecopetrol de manera camuflada. Un paulatino desmantelamiento de Ecopetrol que se trata de maquillar. Y voy a explicar por qué. Ricardo, ¿cómo me explica usted que los ingresos hayan disminuido 16 billones de pesos entre el 2022 y el 2023, pero las transferencias al gobierno nacional hayan aumentado 16 billones? O sea, que los ingresos le bajaron 10, pero el gobierno se hizo a 16 billones más por la vía de impuestos, dividendos y regalías, pero especialmente impuestos, porque los impuestos en Ecopetrol pasaron de pagar 16 billones a 26 billones. Entonces, mientras Ecopetrol como tal, como grupo, empieza a mostrar descensos, lo que el gobierno le empieza a sacar a Ecopetrol sigue y sigue subiendo. Y algunos dirán, como escuché anoche, ah, pero qué bueno, porque entonces para la inversión social, eso es vender la nevera para comprar el mercado, eso es sacarle a la principal fuente de recursos fiscales para anunciar que se le va a dar un subsidio a X o a Y población, que no lo discuto, pero esa no debe ser la fuente. Pero asimismo quiero señalarle, claro, la preocupación de las reservas, que es muy grave, pero también la disminución en las inversiones. Usted oyó aquí al presidente de la USO, César Losa, hace algunos meses diciendo que se estaba diminuyendo el nivel de inversión. Pues bien, le voy a dar el siguiente dato. En el año 2022, las inversiones para producción y exploración de crudo, porque ellos dan un grueso de inversión total, pero usted tiene que discriminar cuáles fueron para crudo. En el año 2022, las inversiones para exploración y producción de gas de Ecopetrol fueron de 3.577 millones. En el año 2023, fueron de 3.484 billones, 100 billones de dólares menos. Pero, ojo con lo que le voy a decir, el éxito de que aumentamos la producción, pero disminuimos las reservas, esa sí es la peor confesión. Estamos sacando más petróleo del que reponemos. Y las reservas solamente se reponen mientras aumenta la producción diaria, como lo señaló Luis Ernesto. La reposición de reservas apenas aumenta 48%. O sea, disminuye el ritmo de reposición de reservas, pero aumenta el número de producción y de extracción diaria. Y disminuye la inversión para hacer sostenible esa explotación. Luego aquí se va en una operación en la que Ecopetrol pierde, pero el gran ganador es el gobierno. Poco a poco desmatelando a Ecopetrol, extrayéndole más de lo que le puede entregar. Y en ese sentido, marchitando la mejor empresa de este país. 751 Héctor. Yo creo que nos va a tocar repetir el comentario que hizo el Padre Linero esta mañana temprano. ¿El optimismo? Que es el optimismo y además pedirle a las personas que son pesimistas que no nos llenen de energía negativa. Porque realmente, claro que los resultados financieros de Ecopetrol uno los puede ver o positiva o negativamente hilando delgadito, como están haciendo mis compañeros. Tratando de encontrar por allá alguna cosa para poder decir que estamos peor que antes, a pesar de que los resultados muestran lo contrario. Entonces, pues bueno, sí, a pesar de que el doctor Roa ha dicho, por ejemplo, esta vez se produjo más petróleo que antes en toda la historia, se produjo el mayor número de transferencias al Estado colombiano para financiar las obras de infraestructura o los gastos que el Estado determine a través del proceso presupuestal, a pesar de todo eso, decimos que no, que esto no está bien, sino que es un desastre. Y que es un desastre, por ejemplo, porque las reservas probadas de Ecopetrol disminuyeron el 6%, cosa que es usual en estas empresas. Las reservas en Ecopetrol suben y bajan de un año a otro, no suben permanentemente, suben y bajan de un año a otro, y además el doctor Roa explicó pacientemente que efectivamente Ecopetrol sí está haciendo exploración, a pesar de que llevamos año y medio tratando de convencer a la gente de que Ecopetrol no está explorando petróleo. Ecopetrol tiene 48 contratos vigentes, dijo el doctor Roa, y entonces, pues se está llevando, digamos, la misma dinámica que esa empresa ha venido teniendo en las últimas, qué sé yo, décadas. Entonces yo sí prefiero acoger... No hay licencias Héctor, Héctor, no hay nuevas licencias para explorar. Estamos trabajando sobre los mismos. La diferencia con los otros gobiernos es que los otros gobiernos entregaban licencias para buscar, para explorar nuevos hallazgos petroleros. Hay 48 contratos... Hay una decisión política de no hacerlo. Claro, claro, hay 48 contratos que están buscando petróleo, y hay la idea, que es el punto, de que dentro de algunas décadas, no sé cuánto tiempo, pero no mucho, el mundo debería consumir mucho menos petróleo del que está consumiendo. Entonces, pues tampoco es muy razonable andar buscando una cosa que el mundo está tratando de no consumir. Claro, algunos dirán, es que la transición va a ser más larga, es que no es cierto que tal cosa. No, el mundo, efectivamente, los países desarrollados, los países de Europa han tomado medidas para no usar combustibles fósiles dentro de 10 años o un poquito más. Entonces el tema de seguir buscando petróleo, cuando evidentemente ese es un proceso muy largo. Si yo arranco a buscar petróleo hoy en un pozo nuevo, voy a encontrarlo y poderlo producir dentro de 15 o 20 años, es decir, cuando probablemente, si todo sigue como va, el mundo ya no esté demandando tanto petróleo como demanda hoy. Entonces, pues sí, yo sí me quedo con el consejo del padre Linero, que es que hay que ser optimistas, y sobre todo que hay que tratar de alejar las energías negativas. Sí, lo que pasa, Héctor, María Consuelo, es que estamos ante una realidad clara. Tenemos reservas de petróleo para 7 años. Claro, claro. Y yo creo que ahí hay una contradicción grande, porque por un lado el presidente ayer nos anuncia, y yo celebro ese anuncio, que los mayores de 80 años empezarán a recibir un subsidio. Lo habíamos dicho acá. No se necesitaba reforma pensional para que ese subsidio tuviera más cobertura y tuviera unos destinatarios que sin duda lo necesitan y lo merecen, que son los mayores de 80 años. Entonces, va a haber más gasto público enfocado a esas personas. Y, por otro lado, nos dice, de dónde sale esa plata, que es de Copestrol, por ejemplo, que aumentó sus transferencias a 58.3 billones, no es sostenible porque no se hacen nuevos contratos de exploración y, por ende, bajan las reservas. Entonces, yo sí creo que la contradicción, más allá de optimistas o pesimistas que hayamos amanecido hoy, es evidente. O sea, se necesitan más recursos. Y la vaca lechera, por excelencia del gobierno, es Ecopetrol, que es la empresa más importante del país. Esa empresa, así como lo está haciendo en este momento y como lo hizo en el 2023, necesita generar recursos. Y para generar recursos necesitamos los nuevos contratos de exploración. Ahí es donde veo yo la contradicción. Ahí está el punto. En segundo, les cuento novedades, hablando de activismo en el gobierno, nombramiento que estaba muy cantado en el Departamento de Prosperidad Social. En segundos, hablamos con el presidente de Colpensiones, Jaime Duzán. En segundos, actualizamos sobre el funeral de Alexei Navalny en Moscú. Álvaro, para finalizar. Sí, que siete años de reservas tenemos hace muchos años. Eso no es nuevo. Hace años estamos en esa cifra, sube un poco, baja un poco. Uno. Y dos, lo que oye uno en esta entrevista es algo evidente. Ecopetrol produce tanto dinero para el Estado. Es tan importante para el Estado. Álvaro, Álvaro, solo un dato. Claro, bajaron las reservas de 2022 de 8,4 años, a 2023 a 7,6 años. No se han mantenido esas horas. Si usted aumenta la producción, si usted aumenta la producción para producir más plata, bajan las reservas. Claro, pero por eso tiene que buscar más para... Tiene que buscar más para poder mantener eso en un nivel... Entre nuevas reservas y mayor producción. Por eso le contestó el presidente de Ecopetrol que están buscando reservas. Habló de... Están bajando los requisitos para considerar reservas probadas, unas para poder compensar lo que tienen. Lo que quiero plantear es... Es evidente que la importancia económica de Ecopetrol para el Estado es tan grande que ningún gobierno, ni este, que no es tan amigo del petróleo, va a dejar de producir petróleo porque es absolutamente necesario. Si esas reservas llegaran a bajar, ¿qué va a pasar? Pues lo obvio, cualquier gobierno de derecha, de izquierda, va a empezar a hacer nuevas exploraciones. Porque en el corto plazo, mediano plazo, llamémosle 10 años, ese petróleo es absolutamente necesario para las finanzas públicas y este gobierno está usando esos recursos y cualquier otro gobierno va a usar esos recursos y si la moratoria implica una rebaja sustancial de reservas, se va a levantar porque todo gobierno va a buscar los recursos del petróleo. 7.58 minutos en segundos. Nombramientos en el gobierno del presidente Petro en segundos.